Bueno, pues estamos de regreso, otra vez, la hermanastra Graciela y Rocky. ¿Sí entiende? Digo Rocky y ponen las orejas para ver. ¡Rocky! Mira. Ok, ahora vamos a entonar un corito muy chiquito que se llama Maravilloso Dios. Y a ver cómo nos sale porque no sabemos dos versiones distintas, pero esperemos que sí nos salga. Primeramente Dios. Vamos. Tu hermosura es indescriptible. Tan bella para comprenderla, nunca vista y oído jamás. ¿Quién podrá entender tus juicios, tu insondable y profundo amor? Tu grandeza es indescriptible, soberano y alto Dios. Oh, maravilloso Dios, solo tú eres digno de adorar. Maravilloso Dios, solo tú eres digno de adorar. Maravilloso Dios, tu hermosura es indescriptible. Tan bella para comprenderla, nunca vista y oído jamás. ¿Quién podrá entender tus juicios, tu insondable y profundo amor? Tu grandeza es indescriptible. Tu grandeza es indescriptible, soberano y alto Dios. Maravilloso Dios, maravilloso Dios, solo tú eres digno de adorar. Maravilloso Dios, maravilloso Dios, solo tú eres digno de adorar. Maravilloso Dios, maravilloso Dios. Pues para honra y gloria de Dios y le quiero mandar un saludo muy especial a Ombligo Velázquez. Pues porque hace rato que nos vimos en el templo, no lo saludé, pero no fue con mala intención. Pero le enviamos un saludo, nos está pidiendo una alabanza, pero la vamos a ensayar bien y la vamos a cantar después, la de Noche Santa. Y ya luego lo volvemos a cantar, igual le invitamos a otra persona. Y los hermanos que ahorita nos están escribiendo y los amigos, pues bueno. Imer, ¿dónde estarán? Le mandé hace rato mensaje a Juan. Y ¿quién más que nos escribió? Zamorano Madel Carmen. Dios te pague, Miriam Bustamante. Miriam. Hola, Miriam. Y por aquí hay otros comentarios, ahorita los revisamos. Mientras tanto, pues bueno, igual nos pueden seguir comentando. Y también le mandamos un saludo especial a quién, Graciela. A Zuna, Zunamita Fuentes. Puesto que el canto pasado, el canto que cantamos hace rato. El Aurea Escalera. El Aurea Escalera. El Aurea Escalera lo grabaron ellas en el dueto Tesoro Especial, ¿verdad? Uy, hace décadas. ¿Pero todavía hay discos? ¿Todavía hay discos? Sí, creo que sí. ¿Todavía hay por si gustan comprar? Este, todavía tenemos, ¿eh? Por allí. Este, ¿los damos a cuánto? ¿A 50? Sí. Sí, a 50 pesos. ¿Y cuántos, ya no te acuerdas cuántas pistas trae? 12, creo. 12 pistas. ¿Son del himnario todas? No. ¿No? Ah, vienen variadas del himnario y otras aparte. Autores, ajá. Ah, ok, va. Entonces, eso es dueto Tesoro Especial, ¿sí? Y, este, ah, un saludo a mi tía Judit que me acaba de escribir mi primo que me está viendo, tía. Dios le bendiga. Saludos a los Ojeda. A los Ojeda. Ah, Jato Ojeda. Sí, el hermano, el hermano que se siente discriminado. Ahora. Por su tono de piel, pero no importa. Acuérdate que todos somos iguales por dentro. Y, Camila Rico Serrano. Ah, sí, tía. Dios le bendiga. Muchas gracias. Pizarro Abi. Dios te bendiga. Mucha lista. Radaí Garcés. Este, ya le mandé saludos a mi tía. Sí, sí, sí. Mi tía Judit ya la saludé. Bueno, este, ahí nos comentan si quieren otro canto. Pero ahorita, Noche Santa no. Bye. Bye. Bye.